Bueno, estimados amigos, periodistas, amigos, colaboradores que nos acompañan el día de hoy vamos a hacer un caso seccional porque es importante entregar esta resolución de alcaldía, el número 019, tiene un reconocimiento, a estas alturas el partido no tenga reconocimiento y creo que tenemos aquí el deber como autoridades de poderles apoyar, impulsar el apoyo a Chocis y ya con el reconocimiento posterior definitivamente ya van a poder el próximo año celebrar su aniversario porque realmente no es el nacimiento, el reconocimiento con una fecha significa que es prácticamente la partida de nacimiento de un pueblo, así que vamos a reaccionar y formalizarlo y vamos a ver entrega de la resolución de reconocimiento que recae como presidente el señor segundo Máximo Silva Martínez, como vicepresidente Diego Lino González Granda, tesorero Elizabeth Curisaca Frías, secretario María Bienque Paso y como vocal el señor Juan Emilio Fiestas Correa. Este reconoce al comité de gestión de Cacería y Chocis, el artículo 2, la parte resolutiva, se ordena al jefe de imagen y participación ciudadana a coordinar con los directivos del dictado comité para su adecuado funcionamiento y fiscalización, se da cuenta en el tercer artículo, al comité designado, gerencia municipal, gerencia de administración y finanzas, oficina de participación vecinal, oficina de control institucional, gerencia de asesoría legal para los fines de partimiento. Con la firma de que le habla como alcalde, hacemos entrega, señores, la manda del comité de gestión, invocándole a Dios que los ilumine, este diario trajenal que tienen ustedes y poder tener y tienen a partir de ahora abierto las puertas del despacho para que puedan gestionar y que vamos a apoyarles y darle el reconocimiento respectivo y poderlo también con el compromiso de apoyarles en lo que es gestión, financiamiento también a futuro de los servicios básicos que requiere este gran pueblo. Mi felicitación, mi agradecimiento en nombre del Consejo Municipal en Pleno y hacemos entrega en la resolución correspondiente. Gracias. 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 De parte de este comité les agradezco por el reconocimiento de que vamos a gestionar para este caserío, gracias por la resolución que nos están dando. Hemos, este, mucho tiempo, hemos esperado una resolución así para nosotros, este, poder gestionar el reconocimiento al caserío de Chusis y como para seguir gestionando obras para este caserío, porque este caserío cadece de muchas obras, como es electricidad, lavado. Muchísimas gracias, señor. Bien, amigos de Espacio Informativo, en este momento se ha llevado a cabo la entrega de la resolución que le brinda el reconocimiento correspondiente al caserío de Chusis. Realmente una sorpresa en esta conferencia de prensa que se lleva a cabo, puesto que hasta esta fecha el caserío de Chusis no ha contado con una resolución que les dé, pues, de alguna manera una fecha para celebrar algún aniversario, pero en esta oportunidad por manos del alcalde ha sido entregado a esta comisión de reconocimiento al caserío de Chusis. En este momento la población mostrando su agradecimiento al alcalde provincial. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias.